No puedo sentir la frescura de la mañana en que llegaste Cuando llenaste mi vida de ilusiones y contrastes Los meses fueron pasando y tus gracias comenzando En trozos de peluche dijiste tu primer mamá Juntos aprendimos a dar los primeros pasos Nos regalabas el mundo tendiéndonos los brazos Las flores y las primaveras, los sueños y los desvelos Tan pasado, tan deprisa cumpliendo nuestros anhelos Imaginé que mi pequeña de muñecas y listones Se convirtiera en princesa mientras yo hacía tensiones Aún tengo grabado en mi mente tu primer día de clases Con lágrimas lo adornaste, que hasta mami contagiaste Así se fueron pasando días, meses y los años Siempre lo vi lejos y hoy pasas horas en los espejos Señor, tú creaste el paisaje y con ella el maquillaje Las flores y las primaveras, los sueños y los desvelos Han pasado tan deprisa cumpliendo nuestros anhelos No imaginé que mi pequeña de muñecas y listones Se convirtiera en princesa mientras yo hacía canciones Fuiste un regalo que vino de Dios El más dulce de los frutos de amor Feliz cumpleaños, princesa